Mmm, está delicioso Saben, me comeré esto, pero no voy a repetir y mañana haré una dieta Esa es una historia muy vieja, Shishek ¿Qué historia, Fira? No voy a comer más Claro, te creo No me molestes Oye, Shishek, ¿por qué te enojas conmigo? Déjame darte un poco más Siempre hace lo mismo, no sabe parar cuando se trata de comida Dame solo un poco Buen provecho, chicos Gracias Señora Sumru, siéntese, hicimos pasta No, gracias ¿Qué pasó? Sonríe de oreja a oreja Sí, es que estoy un poco emocionada Chicos, hice algo un poco loco Había un restaurante en la plaza, ¿lo recuerdan? ¿Saben de cuáles estoy hablando? Así es Ah, no me diga que conoció a alguien ahí, señora Sumru No sé qué haría si ahora nos dice que se enamoró y nos dejará Pero qué falta de respeto, no tienes remedio ¿Qué estás diciendo, hombre? ¿Puedo decirnos qué pasó? Compre el lugar Vaya, vaya, vaya Querida patrona, felicitaciones Bueno, estaba hablando con el dueño el otro día El pobre se enfermó y se cansó de trabajar Tenía ganas de jubilar Y tengo algunos ahorros Le ofrecí hacer un pago inicial y pagar el resto en dos cuotas Él dijo que sí Hoy hice el pago inicial ¡Eso es genial! ¿No podrían encontrar una mejor persona que usted para hacerse cargo, o no? Claro, claro ¿Tienen clientes regulares? Por supuesto Tienen clientes regulares Es un buen negocio Da lo mismo si no los tuviera Señora Sumru, usted hace una comida deliciosa Estoy segura de que ganará más clientes que ellos Ay, eso espero, chicos Eso espero Supongo que terminaron de comer, ¿verdad? Acompáñenme para ver el lugar Claro Vamos, vamos Vamos a ver Vamos Deberían ver la entrada Es tan bonito el lugar Este es el lugar Es perfecto para empezar ¿No es así? Seguro que hay algunas deficiencias Pero creo que puedo superarlas todas con el tiempo Mañana después de que lo limpie, estará perfecto ¿La podemos ayudar a limpiar? Se los agradecería, chicos No sé si es una locura Pero ya está hecho Confíe, confíe Todo resultará perfecto Señora Sumru, ¿podrá dirigir este negocio a usted sola? Bueno, si no tuviera que estudiar Me encantaría ayudarla No, no Los estudios no los dejarás Claro que no Pero tú trabajarás como camarero aquí Sí Así que quiere que postergue todos mis sueños Eso mismo Podrías trabajar aquí Ya que no te gustó mi trabajo Querías usar camisa blanca Y tendrás un delantal blanco ¿Qué dices? ¿La aceptas? Por supuesto que acepto Estoy a su servicio, señora Sumru Pero no te gustó Estoy a su servicio, señora Sumru Díaz, vamos a ver Díaz, vamos a ver Díaz, vamos a ver